¡Ahí viene el gol Chato! Los que hacen posible que estemos aquí, Picoteca Leodanz, el estudio contable de San Antonio y Avícola, el rey del pueblo. Gracias por ver el video. Amigos del deporte, ya llevamos jugado exactamente dos minutos de este primer tiempo. Estamos jugando precisamente el puntero, el Catalino Fútbol Club, frente a su escolta, frente al equipo de El Espor Unión, estamos en vivo y en directo desde el Estadio Municipal de Paiján. Esto es la segunda división y las acciones están detenidas para contarles que el Catalino Fútbol Club forma con Arturo Guzmán, Junior Estrada con la número 2, Luis Paredes con la 23, Marcos Giver con la 6, Arturo García con la 16, Antenor Cortés con la número 4, Junior Nieto con la número 3, Renzo Ortiz con la 10, Carlos Correa con la 12, Andy Valera con la 13, José Daniel León con la número 14 y José Isaac León con la número 7. Esa es la formación del Catalino Fútbol Club. Por su parte, el Espor Unión forma con Vázquez Gutiérrez en portería, Pedro Casas Miranda con la 12, José Italo Olguín con la 4, Enilson Bueno con la 17, John Flores con la 3, Marce González con la 18, Fabricio Bermejo con la 15, John Gutiérrez con la número 10, Emilson Bueno con la 17, Luis Arturo Carlin con la número 11, Efraín Rodríguez con la 13 y Becan Gallardo con la número 7. Estamos en vivo, vamos a llevarles precisamente la narración de este compromiso. Estamos en vivo y en directo desde el Estadio Municipal de Pariján, llevándole por supuesto fútbol de la segunda división de Becan. Está atacando por ahí el conjunto del Espor Unión, estaba por ahí Luis Arqueros Carlin con la número 11. Vamos a ver, tiro en salida a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. Vamos a ver, ya la lanzó Arturo García, ya se juega en el terreno precisamente del Espor Unión. Minuto 6, 6 minutos de este primer tiempo, el resultado nos indica cero para el Catalino Fútbol Club, cero para el Espor Unión, se va a cobrar un saque lateral a favor del Catalino Fútbol Club. Ya la cobraba Marco Giver, nuevamente la pelota es expulsada fuera del terreno de juego, se va a cobrar un nuevo saque lateral a favor del Catalino Fútbol Club. La tiene por ahí el Catalino Fútbol Club. La estaba rechazando ese balón por ahí. Carlos Correa remataba por ahí. Josué Daniel León. Josué Daniel León acaba de llevar la primera ocasión de peligro a favor del Catalino Fútbol Club. Su remate ha pasado alto, desviado del pórtico de Vázquez Gutiérrez. Estamos en vivo y en directo precisamente desde el estadio municipal de Peján. El agradecimiento por supuesto a discoteca Leo Dans, a la vícola, el rey del pollo por supuesto, apoyando siempre al deporte y principalmente apoyando precisamente al puntero de este campeonato, al Catalino Fútbol Club. Va a sacar el portero Jauri Vázquez Gutiérrez, va a sacar ese balón. Estamos en vivo, estamos en vivo y en directo. Como sumo tribuna informativa, ya se juega en la mitad del terreno. Ya se juega ese balón en la mitad del terreno, se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Espor Unión. Estamos en vivo desde el estadio municipal de Peján, jornada 6. Esta es la sexta jornada. Aquí se puede definir precisamente el futuro de ambas escuadras. Preliminarmente, estas dos escuadras podrían estar virtualmente ascendiendo a la primera división. Así que es de vital importancia saber quién queda primero, quién queda segundo, pero hasta aquí serían las dos escuadras que tienen las mayores opciones y chances para clasificar a la primera división del fútbol de Peján. Estamos en vivo y en directo. Se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. Está frente al balón Junior, Junior Estrada se va a cobrar este tiro libre que entraña cierto peligro. Ya la lanzó Junior, se juega muy cerca del área chica del conjunto del Espor Unión. La pelota es despejada y ya se juega en la mitad del terreno. Se escapa Efraín, se escapa Efraín. Efraín Rodríguez, Efraín Rodríguez, sigue Efraín, sigue Efraín. Se resbaló Efraín, se le escapa ese balón al buen elemento, al buen delantero Efraín. Rodríguez, Rodríguez, la pelota está en el poder. El portero Arturo Guzmán. Ya la sacó Guzmán, se escapa por ahí. José Daniel, José Daniel León, la está luchando José Daniel León. El número 14 pierde ese balón. Nuevamente la lucha por ahí, Valera. Vamos a ver qué ha cobrado el juez. Finalmente ha cobrado un saque. Saque de fondo, saque de meta a favor del conjunto del Espor Unión. Por supuesto el agradecimiento para nuestros amigos de Avícola, el rey del pollo. Se escapa por ahí nuevamente Efraín. Efraín Rodríguez, Rodríguez. La está luchando por ahí Efraín. Con Junior Estrada. Vamos a ver qué ha cobrado el juez. Se ha cobrado un saque. Este saque lateral a favor del Espor Unión. Estamos expectando, estamos llevándoles en vivo y en directo este último compromiso de la jornada número 6. Aquí está jugando el puntero y la escolta, ¿no? Hasta aquí el Catalino Fútbol Club acumula 15 puntos. Frente a los 11 puntos que lleva acumulado el conjunto del Espor Unión. Hay que recordar también que hace unos instantes el Huracán venció por el marcador de 4 goles a 1 al Juventud Progresista y también ha acumulado 13 puntos. Y hasta este momento el conjunto del Huracán hasta este momento, repito, es el segundo en la clasificación general con 13 puntos acumulados. Vamos a seguir aquí. Minuto 11. Ya transcurrieron 11 minutos de este primer tiempo y el resultado nos indica 0 para el Catalino Fútbol Club. 0 para el Espor Unión. Somos Tribuna Informativa. Estamos en vivo y en directo. Se juega la pelota en la mitad del terreno. La va a luchar por ahí Efraín. Efraín Rodríguez Rodríguez. La tiene Efraín. La lanzó Efraín. La lucha por ahí. Quería conectar por ahí Efraín. Efraín Rodríguez. Quería conectar con Luis Arqueros Carlin. Hay una falta técnica. Hay una falta técnica. Vamos a ver qué es lo que va a cobrar el juez. Es una falta técnica. Vamos a ver finalmente qué es lo que ha interpretado el juez. Finalmente saque en salida. Saque en salida. Ya la sacó el portero Arturo Guzmán. Ya se juega en el terreno del conjunto del Espor Unión. La tiene Josué. La tenía por ahí Josué. Daniel León. Se va a cobrar un saque lateral. Finalmente el EIMA no se pone de acuerdo. Finalmente ha cobrado un saque lateral a favor del conjunto del Espor Unión. Estamos en vivo y en directo. Se cuida en la mitad del terreno. La luchaba por ahí Luis Arqueros Carlin. La perdió Luis Arqueros. Ahora la tiene Josué. Josué Daniel León. Número 14. Uno de los gemelos. Precisamente junto con Josué Isaac León. Estamos en vivo y en directo. Somos Tribuna Informativa Deportes. Estamos llevándoles lo mejor de esta jornada. Estamos en vivo y en directo del conjunto Camisa Negra Short Amarillo. Es el conjunto del Catalino Fútbol Club. Y los colores característicos similares al Alianza Lima. Es precisamente el conjunto del Espor Unión para las personas que nos están siguiendo en Paiján, en toda la provincia de Escope y en el mundo entero a través de la magia digital de las redes sociales. Estamos en vivo. Estamos en vivo cero para el conjunto del Catalino Fútbol Club. Cero para el Espor Unión. La estaba luchando por ahí. La luchaba Luis Arqueros Carlin. La pelota se ha salido del terreno de juego. Se va a cobrar un saque lateral a favor del Catalino Fútbol Club. Minuto 15. 15 minutos ya de este primer tiempo. Cero a cero. Es el score cero para el Catalino Fútbol Club. Cero para el conjunto del Espor Unión. La quería por ahí. José Daniel León. Minuto 15. 15 minutos de este primer tiempo. Cero para el Catalino Fútbol Club. Cero para el Espor Unión. Estamos desde el estadio municipal de Paiján. Somos tribuna informativa de deportes, por supuesto. Bajo la narración de su servidor. Jesús Plasencia Díaz. Se va a cobrar un tiro libre a favor del conjunto del Espor Unión. Por supuesto, la mejor diversión. En discoteca Leo Danza. El verdadero Palacio del Swing. En avenida Panamericana 2224. En el sector Monterrey. Por supuesto, el agradecimiento también para Avícola. El Rey del Pollo. Por supuesto, apoyando también al deporte. El único, la única Avícola garantizada es Avícola el Rey del Pollo. En el interior del mercado, el tambo, por supuesto, apoyando al deporte. Y apoyando al club Catalino Fútbol Club. Por supuesto, 16 minutos de este primer tiempo. Las acciones son parejas. No ha habido situaciones de real peligro en ambos pórticos. Es un partido de trámite parejo, regular, en la mitad del terreno. Todavía no hay un dominador. Así que están midiendo fuerzas tanto el Catalino Fútbol Club como el conjunto del Espor Unión. Sescuada en la mitad del terreno. La estaba luchando por ahí. John Gutiérrez. La pérdida de Gutiérrez se va a cobrar. Otro saque lateral. Saque de raya a favor del conjunto del Espor Unión. 17 minutos ya. 17 minutos ya de este primer tiempo. El resultado nos indica. Cero para el conjunto del Catalino Fútbol Club. Cero para el Espor Unión. Estamos en vivo y en directo. Desde el estadio municipal de Paixán se va a cobrar este tiro libre. A favor del conjunto del Espor Unión. La tiene Gutiérrez. Ya la lanzó Gutiérrez. Se juega muy cerca del área del conjunto del Catalino Fútbol Club. Hay una falta, dice el juez. Una falta le han cobrado. Una falta le han cobrado a Efraín Rodríguez. Rodríguez está saliendo ahora el conjunto del Catalino Fútbol Club. Vamos a ver. La tiene por ahí Guibert. Marcos Guibert. Marcos Guibert es el número 6. Le cometen una falta. Le cometen una falta Marcos Guibert. La falta fue de Beckham de Gallardo. El número 7. En prejuicio de Marcos Guibert. Se va a cobrar un tiro. Tiro libre a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. Se va a posicionar frente al balón Antenor. Antenor Cortés. El número 4. Ya la lanzó Antenor. Ya se juega en el terreno del Esporunión. La está luchando por ahí. Estaba luchando ese balón. Carlos Correa. Para el conjunto del Catalino Fútbol Club. Cometía una falta. Ha interpretado el juez. En contra de Beckham Gallardo. Ya se juega en la mitad del terreno. La luchaba por ahí. Luis Arqueros Carlin. Se ha posicionado frente al balón. Luis Arqueros Carlin. Está saliendo con Gutiérrez. Ya la lanzó Gutiérrez. Se escapa por el lado derecho. Por ahí está Efraín. Efraín. Buena jugada Efraín. Efraín. Ahora Luis Arqueros Carlin. Luis Arqueros Carlin. Le cometían una falta. Le cometían una falta. A Efraín Rodríguez. Ha quedado tendido en el verde. Efraín Rodríguez. El juez. Lo ha. Se ha percatado. Se está acercando. A Efraín Rodríguez. Vamos a ver. Está tendido en el gramado. Efraín. Es al borde del área. Al borde del área chica. La jugada había continuado. Pero. Bueno. El árbitro se acercó. Hasta. La humanidad de Efraín Rodríguez. El. Compromiso va a continuar. Veintiún. Veintiún minutos ya. De este primer tiempo. El resultado nos indica cero. Para el Catalino Fútbol Club. Cero para el Espor Unión. Está con el balón el portero Vázquez. Ya la lanzó Vázquez. Se juega en la mitad del terreno. La está luchando por ahí Efraín. La perdió Efraín Rodríguez. Rodríguez. Se juega en la mitad del terreno. Vamos a ver. La está luchando por ahí. Josué. La luchaba. Josué León. Ahora se escapa por el lado derecho Efraín. Efraín Rodríguez. Rodríguez. Con el número 13. La está luchando Efraín. Rechaza ese balón. Rechaza ese balón. Arturo García. Va a cobrar este saque lateral. Luis Arquero Carlin. Ya la sacó el once. Ya la sacó Luis Arquero. La luchaba por ahí. La luchaba por ahí. Efraín Rodríguez ha chocado con la humanidad de Antenor Cortés. Ha quedado sentido Antenor. Está atendido en el verde Antenor Cortés. El número cuatro del conjunto del Catalino Fútbol Club. Ya se está restableciendo. Se va a cobrar un saque de meta. Saque de fondo a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. Estamos en este primer tiempo. Esto es fútbol de la segunda división de Paiján. Estamos en vivo. Con este resultado parcial. Ojo, parcial. El conjunto del Catalino Fútbol Club va a seguir siendo el único líder absoluto de este certamen de la segunda división. Estamos en vivo y en directo. Somos Tribuna Informativa de Portes. Señal clara, nítida, sin interrupciones. Entonces, somos el único medio, por supuesto, que le llevamos lo mejor del fútbol. Está Efraín, Efraín, Efraín. La luchaba Efraín Rodríguez. Pero aparece por ahí Junior Estrada para contener ese ataque de Efraín Rodríguez. Lo está buscando Efraín. Efraín quiere poner adelante en el marcador al conjunto del Espor Unión. Pero apareció por ahí Junior Estrada para despejar ese balón. Ahora se juega en la mitad del terreno. La está luchando Luis Arqueros Carlin. Ahora Valera, el número 13 Valera. La tiene Valera. Ya la lanzó por ahí. Remataba ese balón. Remataba ese balón. Josué Isaac. Josué Isaac León, el número 7. El hermano gemelo, precisamente, de Josué Daniel. Se va a cobrar... Un saque de metas, saque en salida para el conjunto del Espor Unión. Vamos a agradecer, precisamente, a nuestros amigos de Avícola, el Rey del Pollo. Por supuesto, lo mejor en Insumos Avícola. Solo en el Rey del Pollo. En el interior del mercado El Tambo. Ahí lo ubican a nuestros grandes amigos de Avícola, el Rey del Pollo. Se escapaba por ahí Efraín. Se escapaba Efraín Rodríguez. Le comete una falta por ahí Antenor Cortés. Ha quedado sentido. Ha quedado sentido por ahí Efraín. Se está andando de cariños ahí Efraín Rodríguez. Con Antenor Cortés. Seguramente es por la jugada anterior. Donde Antenor Cortés quedó tendido también. Y ahora le ha devuelto el cariño a Efraín Rodríguez. Estos cariños los vamos a ver en todo el compromiso. Estos cruces entre Efraín Rodríguez y Antenor Cortés. Es el back central capitán del conjunto del Catalino Fútbol Club. Tiene que controlar sus revoluciones Antenor Cortés. Y también Efraín Rodríguez. Porque cualquiera de los dos podría salir expulsado. Y perjudicando a cualquiera de sus equipos. Se va a cobrar este tiro libre. Se ha posicionado frente al balón Gutiérrez. La va a cobrar Gutiérrez. Ya se lanzó ese balón. Le quemaba. Le quemaba los guantes al portero Arturo Guzmán. Ahora se juega en la mitad del terreno. Está saliendo el conjunto del Catalino Fútbol Club. La tiene por ahí Junior Estrada. La tiene ahora Luigi, Luigi, Luigi Paredes. La perdió Luigi. La recupera nuevamente el conjunto del Esporunión. Se va a escapar por el lado izquierdo. Se quería escapar por el lado izquierdo Efraín Rodríguez. Pero es pillado en posición adelantada. Le han cobrado una posición adelantada a Efraín Rodríguez. Hay reclamos del aficionado. El Eymann del lado derecho ha cobrado posición adelantada. A Efraín Rodríguez se va a cobrar un tiro. Tiro libre en salida a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. Ya la lanzó Estrada. Se juega muy cerca del pórtico del Esporunión. Nuevamente está queriendo luchar ese balón por ahí Efraín. La perdió Efraín. La rechazaba por ahí Arturo García. Vamos a ver. Ahora la tiene el conjunto del Esporunión. Vamos a ver Fabricio. Fabricio Mermejo. La tiene Fabricio. Fabricio Mermejo. Ahora está con el balón por ahí Efraín. Le cometían una falta a Efraín Rodríguez. El árbitro lo ha cobrado. Vamos a ver. Al parecer solamente le está diciendo que se ponga de pie. No ha cobrado la falta. Nosotros vimos faltas, pero bueno. El árbitro dentro del verde interpreta otras cosas. Esta Estrada está saliendo Estrada. Ya la lanzó Estrada para que se juegue la vida por ahí. Vamos a ver José Daniel. José Daniel León. Se le escapa ese balón. Se va a cobrar un... Saque de fondo. Saque de meta. Al final es un saque lateral a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. La tenía Luis Arqueros Carlin. Se juega ese balón. La está luchando Luis. Está con el balón Luis Arqueros Carlin. El capitán del Sport Unión. Le han cometido una falta. Ahora sí. Tiro en salida a favor del conjunto del Sport Unión. Se juega ahora en la mitad del terreno. Se va a cobrar otro... Saque lateral a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. Está Estrada. Ya la cobró Estrada. La rechaza Estrada. Va a llegar ese balón al poder del portero Vázquez. Vázquez Gutiérrez. La lanza nuevamente Vázquez. En la mitad del terreno. Vamos a ver. Por ahí está Becan. Becan Gallardo. Lo va a cobrar Becan Gallardo Gutiérrez. Ahora está por el lado derecho. Por ahí Efraín. Efraín. Efraín Rodríguez. La perdió Efraín. La rechaza García. Ahora está por ahí. Giver. Giver, Giver. La tele, Giver. Le cometen una falta, Giver. El juez dice que sigan. Que sigan, dice el juez. Le cometen una falta. Le cometen una falta a José Isaac. Está atendido en el verde José Isaac León. El agradecimiento, por supuesto. A Avícola, el rey del pollo. El agradecimiento también, por supuesto. A quien hace posible llevar a todos ustedes esta transmisión. A nuestros amigos. De discoteca, Leodán se está atacando por ahí. Estaba atacando por ahí el conjunto del Catalino Fútbol Club. La quería, la quería José Daniel León. Ahora está saliendo el conjunto del Catalino Fútbol Club. La rechazaba por ahí. La rechazaba por ahí. La rechazaba por ahí. Emilson. Emilson, bueno. La tiene por ahí. Remataba. Remataba ese balón. Carlos Correa, el número 12. Pero la pelota se le fue desviado. Muy desviado del pórtico, del portero Vázquez. 32 minutos de este primer tiempo. 32 minutos. Cero para el conjunto del Catalino Fútbol Club. Cero para el Espor Unión. La va a sacar el portero Vázquez. Vázquez Gutiérrez. Ya la sacó Vázquez. Se fue en la mitad del terreno. La luchaba por ahí Gutiérrez. La perdió Gutiérrez. La quería por ahí. Johan Gutiérrez. La tenía Johan. Juan con Luis Arquero Carlin. Nuevamente con Johan. Johan Gutiérrez. La perdió Johan. La quiere recuperar nuevamente. El conjunto del Catalino Fútbol Club. Le acaban de sacar una tarjeta amarilla. Le acaban de sacar una tarjeta amarilla a Luigi Paredes. Al número 33. Por una agresión contra Pedro Casas. Miranda. Se va a cobrar un tiro libre. a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. La tiene por ahí Renzo. Renzo Ortiz está frente al balón. Renzo Ortiz va a cobrar este tiro libre. a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. Renzo Ortiz va a cobrar este tiro libre. 34 minutos. 34 minutos de este... Un rebote peligrosísimo. Un rebote peligrosísimo de Arturo García. Le hacía un rebote y casi, casi pone en peligro al portero Vázquez Gutiérrez. Estamos en vivo y en directo desde el Estadio Municipal de Paiján. Viviendo lo mejor de este compromiso de la segunda división. Catalino Fútbol Club 0. El Sport Unión 0. Estamos en vivo y en directo desde nuestro Estadio Municipal de Paiján. El agradecimiento, por supuesto, a nuestros amigos de Avícola. El Rey del Pollo, por supuesto, en el interior del mercado El Tambo. Ahí está lo mejor en productos Avícolas. Por supuesto, en Avícola, el Rey del Pollo, por supuesto. Se juega en la mitad del terreno. Minuto 36. Hemos entrado a la recta final de este primer tiempo. Minuto 36. 36 minutos de este primer tiempo. 0 para el Catalino Fútbol Club. 0 para el Sport Unión. La luchaba por ahí Luis Arqueros Carlin. Le quita ese balón por ahí Luigi. Luigi Paredes. Hay una falta, dice el juez principal. Se va a cobrar un tiro. Tiro libre a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. Está Junior. Junior Estrada va a cobrar este tiro. Libre a favor del puntero de este campeonato. La luchaba por ahí Valera. Remataba ese balón. Remataba ese balón. Renzo Ortiz. Remataba ese balón el número 10. Renzo Ortiz. La pelota alta. Ahí está el portero. Vázquez Gutiérrez está yendo precisamente a traer el balón. De que no se cuenta con los recogebolas. Por supuesto nuestros amigos de Avícolas del Rey del Pollo te ofrece lo mejor para, por supuesto, en pollos, para apoyadas, precios especiales, pedidos al 988-739-205 o al 947-369-341. Nuestros grandes amigos de Avícola, el Rey del Pollo. Con este resultado, el Catalino Fútbol Club va a seguir siendo el único puntero del campeonato. Con este resultado parcial, 1 para el Catalino Fútbol Club, 0 para el Catalino Fútbol Club, 0 para el Sport Unión. Unión. 38 minutos. 38 minutos de este primer tiempo, 0 a 0 es el score. Va a cobrar ese tiro libre el portero Vázquez, Vázquez Gutiérrez. Minutos finales de este primer tiempo, 0 a 0. La luchaba por ahí Luis Arqueros Carlin. La tiene Luis Arqueros Carlin. Se juega por el lado izquierdo del terreno del juego Luis Arqueros Carlin. La tiene Luis. La quería Fabricio. Fabricio Mermejo la quería también. La está luchando Luis Arqueros Carlin. Se quiere escapar por ahí. Se quería escapar por ahí el número 20. Jonathan Lino le cometía una falta. Ahora se juega en la mitad del terreno. La tiene por ahí. Becan Gallardo, Becan Gallardo. La perdió Becan. Ahora está atacando por el lado. Por el lado izquierdo el conjunto del Catalino Fútbol Club. La perdió Ortiz. La está luchando por ahí. Josué. La luchaba por ahí. Josué Isaac León. Precisos instantes donde el juez principal acaba de hacer sonar su silbato. Ha concluido el primer tiempo con el resultado parcial. 0 para el conjunto del Catalino Fútbol Club. 0 para el Sport Unión. Estamos en vivo. Somos Tribuna Informativa desde el Estadio Municipal de Paijar. Vamos a apuntar. Vamos a apuntar. Vamos a apuntar. Vamos a apuntar. ¡Suscríbete! 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 sopra ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No está listo pallaso, pero si no Watsonkas,lanter teniendoельas a polices y formalmente verán al perro ¿Suscríbete? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No! ¡No tienes ganas de comer! ¡Vamos a tomar el trabajo para que ponga el carro en negra! ¡Vale! ¡Esa es la verdad! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, cómo que esconga sin infracción! ¡Ay, nos vemos! ¡Comoousse! ¡Ay, no puedes! ¡Me están especialmente aquí! ¡Avamos! ¡Tranqu Extremo! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 Por supuesto, vamos a agradecer de forma muy especial a las marcas que hacen posible llevar a cada uno de ustedes esta transmisión. Discoteca Leodanz, Estudio Contable San Antonio y Avícola, el Rey del Pollo, por supuesto. Discoteca Leodanz, el Palacio del Swing, en Avenida Panamericana 22-24, en el sector Monterrey. Avícola, el Rey del Pollo, por supuesto. Polladas en precios especiales. Avícola, el Rey del Pollo. Pedidos al 988-739-205 o al 947-369-341. El Pollo... ¡Gracias! 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 ¿Habrá el calazo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un reporte que están más chiquitos. ¿Pero algo deficiente? ¿La leyenda en la habitación? No, no había nada, de verdad. ¿Qué? ¿Qué pasó? No... ¡Ay, Luis! ¡Sí, pues! ¡Venga, Valor! ¿Por qué está ahí? ¿Pero eh? ¿Está desamarrado la pelota? No, 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 está mal. No, 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 no está mal. No, 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 no está bien. No, 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 no. Mi amigo, se va a iniciar el segundo tiempo, Ya se puso en marcha este segundo tiempo, ahora el conjunto del Sport Unión está jugando a favor del aire, a favor del viento, vamos a ver si lo sabe aprovechar el conjunto del Sport Unión. Estamos en vivo y en directo desde el Estadio Municipal de Paiján, viviendo precisamente esta jornada importante, jornada sexta de este campeonato de la segunda división del fútbol de Paiján. 44 segundos de iniciado este segundo tiempo, está atacando por ahí el conjunto, está atacando el conjunto del Sport Unión, ese disparo se va alto y desviado. 45 segundos de iniciado este segundo tiempo, vamos a ver. Estamos en vivo y en directo, minuto uno, minuto uno de este segundo tiempo se va a cobrar un saque, saque en salida a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. Está frente al balón el portero Arturo Guzmán, ya la lanzó Arturo, ya se fue en la mitad, en la mitad del terreno, la quería por ahí Junión Estrada, la perdió Junior, la está luchando por ahí con Efraín, Efraín Rodríguez, el número 13, que ahora porta la cinta de capitán, el delantero número 13, Efraín Rodríguez. Se va a cobrar un saque, se va a cobrar un saque, un tiro libre en realidad a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club. Está Estrada, Junior Estrada, el número 2, ya la lanzó Junior. Sescua de ese balón, se está luchando ese balón decididamente. La estaba luchando por ahí Luigi Paredes, hay una falta, dice el juez. Se va a cobrar un tiro. Tiro libre en salida a favor del conjunto de él, es por unión. Estamos desde el estadio municipal de Paiján, está con el balón el portero Vázquez, Vázquez Gutiérrez. Ya la lanzó Vázquez, ya se fue en el terreno del conjunto del Catalino Fútbol Club. La quería por ahí, la quería por ahí Becan, Becan Gallardo, la perdió Becan. Quería emprender ese ataque el conjunto del Catalino Fútbol Club. Falta. Le cometen, cometía por ahí una falta Jonathan Lino, el número 20 del conjunto del Catalino Fútbol Club. Se va a cobrar un tiro. Se va a cobrar un tiro libre, que entraña ciertos peligros a favor del conjunto. De hecho, no, 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 no. Está frente al balón, Johan. La quería Johan Gutiérrez, finalmente, el portero Vázquez Gutiérrez remató ese balón. alto desviado del pórtico de Arturo Guzmán 4 minutos de este segundo tiempo 4 minutos de este segundo tiempo vamos a agradecer por supuesto a nuestros amigos de Avícola el Rey del Podio por supuesto lo mejor en polladas lo mejor para polladas y a los mejores precios solo en Avícola el Rey del Podio pedidos al 988 739 205 ya lo saben Avícola el Rey del Podio lo mejor en productos Avícolas en el interior del mercado del Tambo Avícola el Rey del Podio se juega en la mitad del terreno estaba queriendo salir por ahí el conjunto del Catalino Fútbol Club se juega en la mitad del terreno la pelota está jugada en la mitad del terreno está queriendo atacar ahora el conjunto del Catalino Fútbol Club la quería por ahí la quería por ahí vamos a ver José Isaac León la perdió José Isaac la recupera Junior Junior Estrada la está luchando Junior la luchaba Junior tarjeta amarilla una falta en contra de Junior Estrada Max González el número 18 cometía cometía esa falta en contra de Junior Estrada el árbitro lo vio le han sacado la cartulina amarilla se va a cobrar este tiro tiro libre a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club está frente al balón Renzo Renzo Ortiz el número 10 la va a lanzar Renzo Ortiz este buen elemento número 10 Renzo Ortiz ya la lanzó Renzo muy débil la recupera por ahí ahora el conjunto del del Esporunión la está luchando por ahí la luchaba la luchaba Efraín Rodríguez pero apareció por ahí Presto Junior Estrada para hacerle cortina se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club siete minutos siete minutos de este segundo tiempo cero para el Catalino Fútbol Club cero para el Esporunión está atacando por ahí estaba atacando por ahí vamos a ver Bejan Bejan Gallardo la perdió Bejan ahora emprende veloz carrera el conjunto del Catalino Fútbol Club se quería escapar por ahí José Daniel León se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club está Marcos Marcos Guiver la tiene Marcos Marcos Guiver ahora Renzo Renzo Ortiz la tiene Renzo sigue Renzo no la suelda Renzo un mal pase un mal pase por ahí la quería por ahí la quería Valera la perdió Valera ahora emprende veloz carrera del conjunto emprende veloz carrera del conjunto del Esporunión la tiene por ahí Fabricio Mermejo Fabricio Mermejo ahora está John John Florian por el lado derecho se juega ese balón la tiene John la perdía por ahí Max Max González no pudo contener ese balón se va a cobrar un saque saque lateral a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club lo va a efectuar Junior Junior Estrada ya la efectuó Junior se juega en la mitad del terreno la luchaba por ahí Renzo Renzo Ortiz remataba por ahí ese balón remataba ese balón Beca Andrade Gallardo número 7 alto desviado del pórtico de Arturo Guzmán 9 minutos 9 minutos de este segundo tiempo por supuesto vamos a agradecer a las personas que hacen posible que estemos aquí para llevarles esta transmisión deportiva por supuesto el agradecimiento para nuestros amigos de discoteca Leo Dance el verdadero palacio del swing en avenida Panamericana 22 24 en el sector Monterrey ya lo saben lo mejor es la diversión en diversión solo en discoteca Leo Dance la tiene por ahí Efraín Efraín Rodríguez Rodríguez pero aparece Presto por ahí Antenor Cortés el número 4 para despejar ese balón se va a cobrar ya se cobró este saque lateral a favor del conjunto de él es por unión la tenía por ahí Bermejo la perdió Bermejo ahora la tiene por ahí Florian ya la lanzó John Florian la luchaba por ahí la recupera por ahí José José Daniel León hay una falta dice el juez principal hay una falta dice el juez principal de José Daniel León el número 14 se va a cobrar en consecuencia un tiro libre a favor del conjunto del Espor Unión ya lo cobró el portero Vázquez Gutiérrez desaprovecha una segunda oportunidad de lanzar un buen centro el portero Vázquez Gutiérrez en la segunda oportunidad que desaprovecha un tiro libre lamentable el portero Vázquez Gutiérrez estamos en vivo somos tribuna informativa por supuesto desde el estadio municipal de Paiján 12 minutos 12 minutos de este segundo tiempo ya la va a cobrar el portero Arturo Guzmán está saliendo por ahí con Estrada Junior Estrada ya la lanzó Junior se le escapa ese balón a Valera se le escapaba Valera ese balón vamos a ver la lucha Bermejo la está luchando Bermejo sigue Bermejo se le escapa ese balón ahí está Junior Junior Estrada la perdió Junior la lanza por ahí se lanza ese balón para que se juegue la vida por ahí Beckham Beckham Gallardo se va a cobrar un tiro en salida a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club la tiene Marcos Marcos Guiver la tiene Guiver García la tenía por ahí Carlos Carlos Correa va a cobrar ese saque lateral Carlitos Correa la tiene por ahí Ortiz Renzo Ortiz la tenía Ortiz la perdió Ortiz ahora Luigi Luigi Paredes la perdió Luigi Emprende Veloz Carrera Emprende Veloz Carrera por ahí vamos a ver no tiene por ahí Víctor Víctor Aguilar Vela el número 8 se va a cobrar un tiro de esquina a favor del conjunto del Espor Unión estamos en vivo señores claras nítidas interrupciones somos tribuna informativa 14 14 ya de este segundo tiempo 0 para el Catalino Fútbol Club 0 para el Espor Unión ha cobrado una falta el juez principal va a salir el conjunto del Catalino Fútbol Club la tiene Estrada se quiere escapar Estrada la tiene Valera Estrada Estrada muy fuerte ese pase de Valera no puede contener ese balón Estrada la tiene Valera 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 quería tocar por ahí con Josué León se escapa por ahí vamos a ver la tenía Vela la quería Vela pero sale presto el portero Arturo la tiene por ahí Correa Carlos Correa ahora Ortiz la tiene Correa nuevamente quería conectar quería conectar con Josué Isaac León nuevamente está la pelota en poder de Ortiz la tenía Ortiz vamos a ver le ha sacado la tarjeta amarilla a Renzo Ortiz no compró el árbitro parecía penal pero el árbitro interpretó que no hay nada y le ha sacado una tarjeta amarilla a Renzo Ortiz el número 10 del conjunto del Catalino Fútbol Club la rechazaba por ahí Luigi Paredes ahora la tiene Correa Carlos Correa la tiene Correa Carlos Correa Marco Guiver nuevamente para Correa la rechaza Correa para que se juegue la vida por ahí Josué Isaac León pero contiene ese balón el portero Vázquez la rechazaba por ahí el portero Vázquez Gutiérrez la pelota está en poder del portero Arturo Arturo Guzmán 16 minutos ya de este segundo tiempo 0 a 0 está atacando por ahí el conjunto del Catalino Fútbol Club pero ahí está el portero Vázquez Gutiérrez nuevamente la lanza Vázquez no la puede contener ese balón Arturo García no la pudo contener Arturo García hay una falta hay una falta en contra de Beckham Gallardo se va a cobrar un se va a cobrar un tiro libre la gente está a favor del conjunto de él es por unión los hinchas los espectadores están pidiendo que el portero Vázquez Gutiérrez vaya a ejecutar el tiro libre ese es el pedido de la afición quieren que vaya el portero Vázquez Gutiérrez se ha colocado frente al balón ahí está alto alto y desviado rematado ese balón Johan Gutiérrez pero alto y desviado del pórtico de Arturo Guzmán se va efectuar un cambio en el conjunto del Catalino Fútbol Club pero vamos a ver de quién de quién se trata 18 minutos 18 ya de este segundo tiempo la va a sacar el conjunto del Catalino Fútbol Club la tiene por ahí Arturo Guzmán se juega ahora en la mitad del terreno la estaba rechazando por allí Ítalo Ítalo Holguín se interceptaba por ahí José Isaac León está saliendo nuevamente el conjunto del Esporunión la luchaba por ahí Johan Johan Gutiérrez ahora está que el conjunto del Catalino Fútbol Club se quería escapar por ahí se quería escapar por ahí vamos a ver Carlos Correa le cometen una falta y se va a cobrar un tiro un tiro libre a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club va a entrar Alessandro Epifanía el número nueve y se ha retinado se ha retinado del terreno de juego el número 13 Andy Valera ya se cobró ese tiro pero estuvo atento por ahí el portero Vázquez Vázquez Gutiérrez vamos a ver se quería escapar por ahí Bermejo pero la rechazaba por ahí Antenor Cortés está atento el portero Arturo Arturito Guzmán la tenía la quería Luigi Paredes la perdió Luigi la tiene ahora la tenía por ahí Fabricio Bermejo la perdió ahora emprende emprende Veloz Carrera por ahí Josué Josué Ortiz la rechaza el portero Vázquez Gutiérrez se va a cobrar un saque saque lateral a favor del Catalino Fútbol Club lo va a efectuar Junior Estrada estamos en vivo 21 21 minutos ya de este segundo tiempo 0 a 0 es el escorno se mueve para el conjunto del Catalino Fútbol Club 0 para el Sport Unión estaba atacando por ahí Renzo Ortiz la perdió Renzo ahora la quiere por ahí Efraín Efraín Rodríguez la luchaba Efraín la perdió Efraín la intenta recuperar se va a cobrar se va a cobrar un saque saque lateral a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club la destina Renzo Renzo Ortiz buen pase de Renzo la quería la quería por ahí José Isaac León y también la quería Epifanía el número 9 la va a luchar Epifanía la rechaza por ahí la extrema defensa del conjunto del Esporunión la tiene Renzo Renzo Ortiz la perdía Renzo ahora está José José Daniel José Daniel solo estaba solo solo José Daniel León el número 14 se perdió el primero el conjunto del Catalino Fútbol Club al minuto 22 estuvo ahí José Daniel León el número 14 tuvo el primero para el conjunto del Catalino Fútbol Club ahora la perdía por ahí le llegaba ese balón para Víctor Víctor Aguilar no pudo contener ese balón nuevamente está por ahí atacando el conjunto del Catalino Fútbol Club la tenía por ahí José Isaac León el gemelo José Isaac se está luchando ese balón en la mitad del terreno hay una falta dice el juez vamos a ver 23 23 minutos de este segundo tiempo le cometían una falta ahí a John Florian se va a cobrar este tiro libre a favor del conjunto del Espor Unión Emilson Emilson bueno ya la jugó Emilson la rechaza por ahí el conjunto del Catalino Fútbol Club la quería por ahí Correa la perdió Correa ahora José lo alcanza esa pelota José la vuelve va a recuperar José le cometía una falta a José Daniel se va a cobrar un saque saque lateral a favor del conjunto del Espor Unión supuesto nuestros grandes amigos de discoteca Leodans el Palacio del Swing en avenida Panamericana 22 24 sector Monterrey discoteca Leodans por supuesto está por ahí atacando el conjunto del Espor Unión la quería John la quería Johan Gutiérrez se le escape ese balón se va a cobrar un saque de meta saque de fondo a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club con este resultado parcial el Catalino Fútbol Club va a seguir siendo el único puntero absoluto del campeonato con este resultado parcial el Catalino Fútbol Club sumaría 16 puntos ahí está José se escapaba por ahí Renzo Ortiz se quería escapar el número 10 Renzo Ortiz le comete una falta a John Florian se va a cobrar un tiro libre le acaban de sacar la tarjeta María también a John Florian se va a cobrar este tiro libre a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club la falta la hicieron en contra de Renzo Ortiz minuto 26 26 minutos ya de este segundo tiempo está frente al balón Renzo Ortiz ante Nor Cortés también ante Nor Cortés con la 4 Renzo Ortiz con la 10 vamos a ver tiro débil alcanzó por ahí el portero Vázquez Gutiérrez minuto 26 26 minutos de este segundo tiempo cero cero para el Catalino Fútbol Club cero para el Sport Unión con este resultado el Catalino Fútbol Club está sumando 16 puntos y el Sport Unión estaría sumando 12 puntos en la tabla estamos en vivo y en directo la tiene por ahí el conjunto del Sport Unión la tenía por ahí Max Max González se va a cobrar un tiro libre tiro libre en salida a favor del conjunto del Sport Unión está Florian John Florian ya la lanzó para que se juegue la vida por ahí Efraín cabeceaba ese balón Efraín Rodríguez pero nadie no hubo recepción para ese pivoteo de Efraín Rodríguez se juega en la mitad del terreno ahora ataque el conjunto del Catalino Fútbol Club la tiene José José Isaac José Isaac León la tiene el gemelo José Isaac León ahora está Alexander Alexander Epifanía Alexander Epifanía la tiene por ahí vamos a ver Luigi Luigi Paredes Luigi Paredes la tiene Luigi la tiene Luigi le cometía alguna falta a Luigi Paredes el juez dice que no hay nada nos pareció desde nuestro punto de transmisión nos pareció una falta en contra de Luigi Paredes el número 33 pero el juez dijo que no hay nada y se va a cobrar simplemente un saque lateral a favor del Catalino Fútbol Club 29 minutos 29 ya de este segundo tiempo la rechazaba por ahí Florian la hora está con el balón por ahí Efraín Efraín Rodríguez Efraín Rodríguez se lo perdió Johan Gutiérrez Johan Gutiérrez pero estuvo presto el portero Arturo Guzmán estuvo atento el portero Arturo Guzmán para contener ese balón solo solo Johan Gutiérrez y también Víctor Aguilar no supieron no supieron definir esa jugada y lamentablemente para los intereses del conjunto del Espor Unión no se no se pudo concretar esa inmejorable ocasión de gol está atacando nuevamente el conjunto del Espor Unión se escapa por ahí se quería escapar la pivoteaba por ahí Efraín Efraín Rodríguez Rodríguez las tiene nuevamente el conjunto del Espor Unión Beca Gallardo la perdió Gallardo Osaber ha cobrado un saque lateral a favor del conjunto del Espor Unión 31 31 minutos ya de este segundo tiempo cero para el Catalino Fútbol Club cero para el Espor Unión le cometía una falta a Johan Gutiérrez se va a cobrar un tiro libre a favor del conjunto del Espor Unión nuevamente la hinchada pide al portero Vázquez Gutiérrez para que ejecute el tiro libre 31 minutos ya de este segundo tiempo esta John John Florian John Florian va a ejecutar este tiro libre ya la lanzó John la piboteaba por ahí Fabricio Bermejo el número 15 pero el juez dice que hay una falta se va a cobrar un tiro en salida saque de fondo a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club por supuesto nuestros grandes amigos de Avícola el Rey del Pollo polladas en precios especiales solo en Avícola el Rey del Pollo en el interior del mercado del Tambo ahí está nuestros grandes amigos de Avícola el Rey del Pollo la quería por ahí Gallardo la perdía Gallardo está luchándola por ahí el conjunto del Catalino Fútbol Club está saliendo por ahí el Sport Unión qué buena jugada armada por ahí Johan Gutiérrez la rechaza por ahí Antenor Cortés se va a cobrar un tiro de esquina a favor del conjunto del Sport Unión vamos a ver ya la lanzó Flonigan ahí está se paseaba ese balón por todo el área chica del conjunto del Catalino Fútbol Club Emilson Bueno conecta de cabeza pero desviado del pórtico del portero Arturo Guzmán 34 minutos 34 minutos 34 minutos de este segundo tiempo hay que recordar que la segunda división solo se juega solo se juega 40 minutos es decir estamos ya en la recta final de este compromiso estamos en vivo la tiene Bermejo el número 15 Bermejo la tiene Bermejo ahora la está luchando por ahí Efraín Rodríguez Rodríguez el escape ese balón al número 13 se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club la tiene Estrada Junior Estrada la está luchando por ahí la estaba luchando el número 9 del conjunto del Catalino Fútbol Club Emilson Bueno se quería escapar Emilson Bueno pero su remate sale desviado muy lejos del pórtico del portero Arturo Guzmán ya la va a sacar Guzmán cinco más y nos vamos estaba atacando por ahí el conjunto del Catalino Fútbol Club la rechazaba por ahí Bermejo la vuelve a rechazar Estrada quería conectar por ahí con con el mellizo José Isaac se va a cobrar otro saque lateral saque de raya a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club Latin Estrada ya va a efectuar ese saque lateral Estrada la está luchando por ahí Alessandro Epifanía le cometía una falta va a cobrar un saque de fondo saque de meta el portero Vázquez Vázquez Gutiérrez ya la cobró Vázquez la estaba rechazando por ahí Efraín Rodríguez la rechaza por ahí el portero Arturo Guzmán se puede complicar Arturo Guzmán vamos a ver la está luchando por ahí el número 8 Víctor Aguilar la estaba luchando Víctor Aguilar le cometen una falta le cometía una falta Víctor Aguilar hay un jugador tendido también del Catalino Fútbol Club 37 hay que recordar que la segunda división solo se juega 40 minutos es decir 3 minutos más reglamentariamente y el compromiso debería de terminar pero vamos a ver si el juez va a adicionar algo más 37 37 minutos de este segundo tiempo 0 para el Catalino Fútbol Club 0 para el Espor Unión 38 38 38 minutos ya de este segundo tiempo la va a lanzar Arturo ya la lanzó Arturo García para que la luche por ahí Alexandro Alessandro Epifanía ya la lanzó Alessandro quería conectar por ahí con José Isaac José Isaac León la tiene Efraín 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 Rodríguez Rodríguez pero estuvo presto por ahí Arturo García para interceptar ese balón se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Espor Unión la va a cobrar Max ya la cobró Max Max González rechazaba lanza ese balón Emilson bueno pero pasa desviado del pórtico de Arturo Guzmán 39 minutos 39 minutos de este segundo tiempo estamos en vivo y en directo con este resultado el Catalino Fútbol Club va a seguir siendo el puntero único puntero absoluto del campeonato va a sacar ese balón Arturo la va a lanzar Arturo Guzmán ya la lanzó Arturo la vuelve a contener el conjunto del Espor Unión la pierde ahora está queriendo atacar el conjunto del Catalino Fútbol Club se juega en la mitad del terreno la está luchando por ahí Víctor Víctor Aguilar la perdía Víctor se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Catalino Fútbol Club 40 40 minutos de este segundo tiempo 40 ya llevamos jugados precios de instantes que el juez principal acaba de hacer sonar su silbato y el resultado parcial nos dice cero para el Catalino Fútbol Club cero para el Espor Unión con este resultado el conjunto del Catalino Fútbol Club va a seguir siendo el puntero con 16 puntos y el conjunto de el Espor Unión se va a quedar con 12 puntos y más bien llévalo más bien llévalo ¡Suscríbete al canal! Ahí están precisamente los jugadores y comando técnico del Catalino FC están arrodillados en el campo, seguramente dándole gracias a Dios por este resultado. Están precisamente en el terreno de juego los jugadores del Catalino FC. ¡Suscríbete al canal! Bien, por supuesto, nosotros terminamos esta transmisión agradeciéndoles por su amable sintonía. Y volvemos más adelante con más y mejor información. No sin antes agradecer a las personas que han hecho posible que íbamos a sus hogares esta transmisión. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.